Hola chicos, ¿qué tal? Por fin subimos vídeo, vamos a abriros directamente las tres latas que han salido nuevas de Inteleon V, Cinderace V y Rilabum V. Bueno, los nombres ya sabéis que estamos en proceso de aprendizaje, que a nosotras esas cosas nos cuestan. Sí, la verdad que nuestro cerebro piensa en otras cosas y no nos lo hacen a los nombres. Vamos a empezar con esta pedazo de lata de Scorbani. Bueno, esperemos que nos hayan traído cosillas. Que nos hayan traído cosillas dentro. Están en inglés, ¿vale? Ya sabéis. Dentro, dentro, sí. Hombre, a ver, ya empezamos. Me queda buena leche. Ay, Dios mío. Que bueno, cualquier cosa que queráis de cartas y demás, os dejo por aquí el Pokémon Car Market. Tenéis nuestro usuario también en la descripción del vídeo. Y ahí lo vamos a subir todo, básicamente. Bueno, comunes no, subiremos GX, doradas, bueno, pues lo que vaya saliendo. ¿Holo, si sale o...? ¿Puedes o...? Sí, es que no quiero estropearla. Vale, vamos a hacer sorteo de códigos. Venga, ¿por qué no? ¿Te doy la en fundo? Sí, toma. Vale. Qué chura la promo, ¿eh? Sí, vamos a sortear todos los códigos de las promos de cada lata. Así que, bueno, tenéis que dejar un comentario en la descripción y poner cuál de las tres evoluciones os gusta más. Y el ganador, pues, se dirá en el próximo vídeo. Vamos a dejarlo por ahí. Ah, os enseño la carta. Si quieres ir abriendo todas las latas para ir más rápido. Sí, voy a ir. La lata va a pasar. Vale. Bueno, este está guapísimo. Yo el Scorbani es que me lo escogí en el juego. Sí, yo también, porque... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es? Steam Siege. Lo mejor o es. Bueno, vamos a empezar con un Steam Siege. ¿Es el resto que es escudo y espada? Sí, espada y espada y espada. Y creo que hay uno de Eclipse Cósmico. Vale, están en inglés. Recuerda que son en inglés. Vale, ya sabemos que aquí van a tocar un... Ah, cuatro, tres, ¿no? Ah, bueno, he hecho mal, da igual, no pasa nada. Bueno, tenemos un Cloucher, Celos, Ruflet, Chinchar, Drudigon. Bueno, no está tan mal. Un Drippling. Ostras, Gardevoir, Spirit Link, tía. Un Daino. Oh, un Maintain Rivers, que dejamos aquí. Vale, venga, ahora vamos a por Eclipse Cósmico. A ver si consigo no hacer mucho spoiler por aquí. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Has hecho spoiler? No, es que vienen al revés. En algunos vienen de una forma y en otros de otra. Vale, pues ahora sí que sí. Empezamos con... Skrill. Ah, mira. Pikachu. ¿De Diursa? No sepas, un Ritleo, una Energía, Mimikyu. Ah, mira. Poké Doll. Togué de Maru. Un Whimsicott Reverse. Y un Fion, que este no es color ni nada. Es raro, ¿no? Y entonces, ¿por qué era blanco el código? Era blanco el código. Sí, es este. El código era blanco. No, ese no. Este es el de sorteo. Pues no, es rara. Es rara. Pues nada, pues así nos han dejado. Qué cosa tan rara. Vale, pues dejamos la rara ahí, eso. Y vamos a espada y escudo. Espero que no nos toquen esta vez. Vale, código y yo. Ahí ya no hay problema. Bueno, de aquí aún estamos buscando... Joder, vaya ruido que estás haciendo. Perdón, perdón. Que aquí todavía estamos buscando cosas. Buscamos la caña, buscamos la velozbol... Bueno, y básicamente buscamos los partidarios en inglés. Ah, sí, es verdad, también. Y luego Snorlax también, que me molaría tenerlo muchísimo. Un Hitmore Reverse. ¡Oh! Bueno, vale, yo quería el fular, ¿vale? Pero este me vale también. Este me lo voy a quedar seguramente. Es guapísimo. Qué chulo. Sí. Perfecto, bueno, empezamos bien, ¿eh? Esta lata de... Vale, que quiero poner aquí para luego enseñar. Y esto sería para el sorteo. Y luego ya el último sobre de la lata de Scorbani, que no sale nada mal. Vale. Este no lo he dado. El resto sí, ¿no? Ay, bueno, da igual, le doy todo. A ver, espera. Joder, es que esta cámara va a su bola, ¿eh? Vale, tener paciencia. Vale. Y vamos a ver. Último sobre de Scorbani. Un Mugbray. Jujut. Pinkurchin. Tío. Es que me cago en la leche, tío. Dugtrio. Cambio. Nereo Divertival. Hiperpoción. Bien, bien, así me gusta. Y... Oh, buenísimo. Oh, qué mono. Bueno, a ver, es horrible. Pero, no sé, me gusta la ilustración. Me encanta. Oh, qué mono. No, que va, es horrible. ¿Sabes? Muy bien. O sea, en esta lata súper bien. O sea, una V y una Holo. Y un engaño. Y un engaño. Vale, luego vamos a empezar con la lata de Inteleon. Vamos aquí a enfocar. La verdad que esta evolución a mí personalmente no me gusta nada, pero bueno. Cuando es el Pokémon básico es súper bonito. Ah, sí, Soble, sí, pero vamos. Lo que son las evoluciones. Bueno, voy a empezar con X. Sí. Bueno, pues nada. Steam Seed por lo menos nos podía meter alguna fular en el sobre, Thea. Ya que nos hacen comernos X y pues yo qué sé. Ah, mira. Ninja Boy. Ninja Boy. Bueno, por lo menos partidarios así está bien. Ous, Monkey, Celos, Deino. Disleo y. Un piroa. Bueno, no está mal. Vamos. Seguimos con Postme, que tú dices. A ver si no hago... Sí, es que los ponen unos al derecho, otros al revés, pero bueno, queda igual. Me estreso, ¿eh? Maldita sea. Vale, vamos a ver. Esta lata tiene que ser igual de buena que la anterior, ¿eh? Bueno, a ver. que es igual de error cuando han metido los... Puede ser, ¿eh? Qué fuerte. Qué pena no haber hecho el spoiler, ¿sabes? Para que se hubiese visto. Pues no me acordaba de esta ilustración. Es que no sé si la llega a ver. Seguro que no. ¿Wishy Washi? Bien. Por lo menos un GX ahí. ¿Y Wishy Washi? Yo no sé ni si lo teníamos. Creo que ni ese. Ese no me suena. Es que... Bueno, vamos con espada y escudo. Bueno, ahora da igual hacer spoiler porque vemos que ha habido un error en la primera lata, otro error en la segunda. Os doy este código. Y siempre ha sido de Eclipse, creo. No, también hubo... En el tuyo también fue Eclipse. Creo que sí. Guau, ya no me fío. Bueno, vamos a espada y escudo a ver... A ver qué acontece. Pues una energía, eso acontece. Luego Pokegear, bien, bien. Oh, Aurora Energy. Ferthorn. Minchino. Un Chinchou. Un Krogonk. Miau. Joder, todavía tenemos que pillar las promos de las presentaciones. Es por Bane. Un Chinchino Reverse. ¿Y? Y un Drampa. El Chinchino meterá una funda. Sí. A ver. Oh, que demasiado el Chinchino, ¿eh? Ya el sobre ha merecido la pena. Vale, perfecto. Sí. Y último sobre de espada y escudo de la lata de sobre. Bueno, deciros que... Da igual, si es que hay errores, no pasa nada. Deciros que la semana que viene... Bueno, la semana que viene no. Igual en 3-4 días. Que ahora con lo del coronavirus estaréis en casa. Así que habrá que subir vídeo. Vamos a enseñaros un nuevo juego de cartas que va a salir. Que además es de algo que conocéis todos seguramente. Si os gusta Pokémon. Así que... Bueno, en 4 días lo veréis. Lo vamos a abrir ahora después de grabar este vídeo. Y la verdad que tenemos muchas ganas de verlo. ¿Qué será? ¿Qué será? Así que bueno, lo dejamos ahí. ¿Wallos? Stone Horner. Madre mía. Madre mía. Bueno. No ha estado mal la segunda lata, ¿eh? También ha tenido un... Bueno, en GX. Sí, sí, sí. GX. Vale, y ahora vamos a abrir esta. El Grookey. ¿El qué? La lata de Grookey. Ah, vale. Que no te había entendido. Vale. Este tampoco es que me... Ay, que no me gusta nada, de verdad, ¿eh? Menos mal. Por eso me dejí el de fuego, porque es que... Sí, es que a ver. En el juego, digo. Sí, sí, sí. Me he entendido. Vale, pues vamos a empezar con un Meow super bonito. Vale. Aquí tenéis el código. Estas eran tres, vale. Que no la quiero liar. Porque estás con Stimsy. Sí, siempre el primero. Me encanta. Sí. Meow, Mantine, Mari, Yasma, Chincha, Ninja Boy. Parece que siempre sale lo mismo. Mira, el lado. Bueno, Rufleti. Un Klawizer. Bueno, no está mal. Venga. Ay, yo la he puesto. Sí, yo las estoy desordenando todas. No pasa nada. Pues mi Keglisep. A ver, me molaría que saliese, aunque sea una secreta. En tres latas debería de estar bien, ¿no? Bueno, a ver si sale algo. Vale. No sé si se ha visto algo, ¿eh? No sé. Vale, para acá. Un. No sé si se ha visto algo que salís en cosas de espada y escudo. Sí, que solo nos ha salido el Snorlax. Pero bien, jolín. La verdad que están siendo la... Mientras venga algo, tío, es por la ilusión. Ya, porque es que luego te compras cosas que no vienen nada, ¿eh? Ya, por eso es que... Que solo te salen comunes. Bueno, comunes, pero raras normales. Es que no veas. No lo entendéis. Ya te... Joder, si saliese una doradilla o un partidario, tío, ya sería tremendísimo. Un partidario sería la leche. A ver, Roselia. Rijón. No te da tiempo a leer los raros, ¿no? No. Aurora Energy. Ferrozone. Crashing Hammer. Kufant. Qué chulo. ¡Dios! ¡Venga, vámonos! Buenísimo. Y lo había tocado, el relieve, cuando he hecho el truquillo. Ah, qué bien, chicos, qué bien. Bueno, pedazo de lazo. Bueno, para nosotras, aunque este no creo que sea el caro, pero... Da igual. Un partidario menos para nosotras. Sí, es que no pasa nada. Guau, uno menos. Pues muy bien, muy bien. Sí, ah, no, porque de esa todavía no nos hemos comprado. No, no hemos comprado nada. No, no, no. Yepa. En inglés, no. Bueno, también traeremos de Pokémon, que ya lo hemos pillado, una caja que va a salir, pero es que sale dentro de no sé cuánto tiempo. El 1 de mayo. El 1 de mayo, bueno, pero la tenemos en pre-order de Pikachu. Sí, la de Pikachu, que trae la promo, bueno, una que salió ya en Japón. Y no me acuerdo que era la del... No, la del juego, no me acuerdo. Bueno, os la dejo aquí, si queréis, para que la veáis en Japón. Y luego también he comprado una cosa de Charizard japonesa, que también la traeré al canal, porque me apetecía tenerla, para enseñárosla. Así que, último sobre. Energía, Mantine, Crashing Hammer, Switch, B-Sharp y... ¡Oh, madre mía! Pero qué lata es esta. Ah, no, no era el mazo que yo me quería hacer, ¿no? Bueno, yo no acuerdo. Bueno, esta lata la tenía 3 de 4. Sí, sí, 3 de 4. Tremendísimo, tremendísimo, gente, madre mía. Bueno, pues nada mal. Nada mal, nada mal. Bueno, chicos, acordaos de que vamos a hacer el sorteo de los códigos de las 3 latas. Sí. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, seguirnos, darle like y dejar un comentario. ¿De cuál es vuestro preferido? Ah, bueno. De las... De los iniciales, ¿no? Eso, de los iniciales, sí. Y bueno, os llevaréis... Los 3 códigos. Esos códigos para el online. En el próximo vídeo lo anunciamos en la descripción, ¿vale? Así que nada, bueno chicos, un saludo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.